Bueno, en comparación a la afluencia turística ha sido un poquito menor que el año pasado, entendiendo que la situación económica a nivel país no es la óptima, no es, digamos, la más auspiciante, pero la gente siempre busca la posibilidad de viajar, de poder disfrutar de los paisajes, de poder conocer destinos nuevos, es decir, que más allá de todo, nuestra zona, por ejemplo, hoy te puedo decir que estamos en un 80% del nivel de ocupación, y bueno, para esto hay que analizar muchas cosas, como por ejemplo en diciembre hubo un aumento del combustible, un 7%, eso repercute indudablemente sobre los precios, el aumento de los viajes y demás, entonces bueno, eso hace que los tiempos de vacaciones se reduzcan notablemente, justamente porque influyen directamente en el bolsillo del turista. Hay muchos factores que analizar que hacen que la temporada turística se pueda ver resentida en la cantidad de turistas que viajan, y bueno, eso sería cuestión a lo mejor de analizarlo con detenimiento en otro momento. ¿La mayoría de la gente de dónde viene? Nosotros tenemos en enero, fundamentalmente, desde la ciudad capital de Córdoba, es la mayor cantidad de turistas que nos visitan, sabiendo la corta distancia que estamos, y en segundo lugar son los de la provincia de Buenos Aires, capital federal, que eligen los destinos de la sierra, que vienen en contraste con lo que es la costa, el mar, deciden este tipo de paisajes, las aguas termales de nuestro río Panaolma, como un destino de vacaciones. En tercer lugar están los rosarinos, que nos visitan año tras año, siguen ese orden los mendocinos, y bueno, y después gente de distintos lugares del país, tanto como Neuquén, La Pampa, Jujuy, el comercio con gente de Jujuy, que ya vienen hace varios años porque les encanta este paisaje, les encanta la atención de los prestadores de servicios, y bueno, eligen nuestra localidad para venir de vacaciones. En cuanto a cabañas, hoteles, ¿cómo están los precios? Y los precios en comparación al año pasado han subido un 20%, o sea, la atención en cuanto a precios, hemos tenido el cuidado justamente apuntando, atendiendo la situación económica como para poder brindar un servicio óptimo en una calidad en precios. Por eso es que en las reuniones que hemos tenido con el sector empresarial, hemos discutido esto y hemos atendido la necesidad de, a lo mejor, bajar un poquito el precio en comparación al año pasado, para que la suba no sea de acuerdo al nivel de inflación, sino para que el turista pueda venir y ser bien atendido a un costo muy accesible. ¿Al margen de que la gente alquila una cabaña, se observa que gasten en la zona? Sí, sin lugar a dudas. Nosotros tenemos todas las noches espectáculos en la Plaza Centenario, en donde tenemos un patio de comidas, que esto se realiza en la misma peatonal, y podemos ver la cantidad de gente que va a disfrutar de la gastronomía, también acompañado de un espectáculo público. El nivel de concurrencia a los restaurantes, a los lugares de gastronomía, es muy marcado, pero fundamentalmente a la hora de la cena, a la noche, en donde se ven una gran cantidad de afluencia de turistas que llegan a estos lugares. ¿Cómo se preparan para el mes de febrero, en cuanto a la temporada, que en sí es el mes como en el que más decae? Sí, es verdad. En febrero es el mes que menor afluencia, es como que ya se va terminando de cerrar la temporada, concluye en marzo, porque nosotros trabajamos mucho, por ejemplo, con las actividades y eventos que vienen. Febrero es un mes muy familiar, es un mes donde la gente que todavía no pudo salir en vacaciones de enero nos visita. O sea, es un mes interesante por cuanto no decae lo que significa el gasto en restaurantes, lo que veníamos hablando recién. Hay muchos comerciantes que esperan, porque históricamente ha sido así, el mes de febrero porque es un mes que la gente que viene por estos lados produce más gasto, invierte más en servicios. Por eso que febrero, tanto como enero, a lo mejor un poquito más es muy auspicioso en esto, sino en la posibilidad de gasto que tiene el turista que nos visita. Y concluye, va cerrando el marzo, con lo que viene siendo el turismo de jubilados, todos aquellos que tienen un tiempito más, los que no van a la escuela o inician el periodo de clase, tienen un tiempito más como para salir de vacaciones. Es decir que nuestra localidad está preparada con esos servicios para brindarles también en marzo la hospitalidad. Y esto se va redondeando en la avenida de la cabalgata brocheriana, en homenaje al nacimiento del cura José Gabriel de Rosario Brochero, que se hace a mediados del mes de marzo. ¿Tienen eventos programados para traer turistas en el mes de febrero? Sí, el 8 y 9 de febrero es el 17º, ya cumplimos 17 años, el Festival del Pastelitero. Este festival, que se va a realizar en dos noches, tiene como objetivo revalorizar, reconocer la tarea de la familia productora, de este noble producto gastronómico y de los chicos que comercializan. Porque son emprendimientos familiares que nosotros queremos resaltar, queremos homenajear, que vienen siendo desde los comienzos de esta localidad. Es una tarea que tiene muchísimos años de elaboración y comercialización. Entonces, a ese producto nosotros lo cuidamos y elegimos este festival para poder realizar este homenaje a todos estos chicos. ¿En qué consiste? Bueno, en actividades artísticas, espectáculos musicales y hacemos entre ellos regalos, que es fundamentalmente útiles órdenes de compra y el sorteo de bicicletas, que es el elemento necesario para que ellos se puedan trasladar a los lugares de venta. Recién nombró que se acerca la beatificación del cura Brochero. ¿Cómo se prepara el municipio para este evento? Sí, de manera muy comprometida. Tanto que, bueno, el señor Intendente Municipal ya ha tenido reuniones con el señor Obispo, Santiago Oliveira, con miembros de la Iglesia y demás porque, bueno, ya tuvimos un primer ensayo el otro día, pasado 26 de enero, cuando se conmemoró el aniversario del fallecimiento de Brochero, en donde una gran cantidad de fieles se dieron cita en el predio del Obispado, donde va a ser el santuario, donde se va a construir el futuro santuario. Anteriormente se hacía en el Salón del Peregrino, que se dejó de hacer ahí justamente por la gran concurrencia de fieles. Y, bueno, eso nos da muestras de poder analizar lo que va a significar el trabajo exhaustivo que vamos a tener para aquella fecha, porque tenemos que ver todo lo que va a hacer la organización, el apoyo en cuanto a la información, a la sanidad, en cuanto a la información turística, el acceso a los distintos lugares a través de tránsito. En la reunión que tuvo el señor Intendente con el Gobernador, se lograron acuerdos en cuanto a las obras que se van a implementar este año para llegar a aquellas fechas, como la obra pública de la transformación, o la remodelación de la Plaza Centenario, el adoquinado de las calles, los baños públicos. Es decir, hay una gran cantidad de proyectos que han sido presentados y que el Gobernador se ha comprometido a realizar para esta fecha, dándole el apoyo al municipio, sabiendo que son obras costosas, para que podamos estar a la altura de esa fecha tan importante, el 14 de septiembre, porque sabemos que va a venir una gran cantidad de fieles que van a venir a visitar no solo Villa Colabrochero, sino todas las localidades del Valle de Trasla Sierra, porque va a ser una peregrinación hacia el lugar de Alto Grande, donde está destinado el campo, donde se va a realizar el acto de beatificación. ¡Gracias!